Muchísimas gracias de verdad a todas las personas conectadas estos días, hoy vamos entonces a trabajar en nuestra segunda sección. Esta actividad de hoy va a ser moderada por la doctora Carmen Lorena, la doctora Carmen Lorena Gómez, que ustedes ven en pantalla, quien ayer también fue conferencista, ella es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad Tecnológica de Pereira, es especialista en auditoría de los servicios de salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, máster en gestión clínica, dirección médica y asistencial de la Universidad Tecnológica de España y está cursando su maestría en humanización de la asistencia sanitaria con el proyecto UCI de la Universidad de Barcelona. También trabaja como coordinadora médica en la Universidad de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Francisco Tuluá, también es intensivista de la UCI AUG de Capital del Hospital Sabaneta y es intensivista del Hospital Enzaías Duarte. Junto con nosotros hace parte de la sección de humanización de la AMSE, a la que todos y todas están invitados a participar siempre y cuando sean miembros de la AMSE y recordando, como nos dijo el doctor Vladimir, la necesidad de este fortalecimiento gremial en todo el equipo que trabaja. Hoy vamos a tener una sección muy importante, voy a dejarlos entonces con nuestra moderadora que es la doctora Carmen y gracias a ustedes. Queríamos también contarles que a las personas que participen toda esta semana hay una rifa de cinco cupos para un evento académico, el que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, que es el simposio UCI. Quédense entonces con nosotros para que participen en la rifa, tenemos los nombres de todos los participantes y desde la AMSE está el listado de los asistentes al Zoom y esta rifa espero que los motive para que continúen con nosotros durante la semana de la humanización. Recuerden que vamos hasta el viernes, la idea es que mantengamos todos, todas esta misma energía y esta y esta actividad y gracias por conectarse a verla. Muchas gracias doctora Liliana por la presentación. Llegamos a nuestro segundo día de humanización y la idea, como le hemos dicho, es que todos salgan de aquí tocados por la H, por la H de humano, por la H de humanización, que todos podamos llegar con una mirada diferente a nuestras unidades de cuidados intensivos. No intentando ser héroes, pero sí con una mirada diferente a lo que podemos hacer por nuestros pacientes, que es por lo que realmente trabajamos. Hoy tenemos una agenda muy importante, muy especial. Vamos a tocar tres temas que son de vital importancia conocerlos en nuestras unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar de los ejes de humanización con un enfoque muy especial. Vamos a ir más allá de los actos humanizantes bajo unas estrategias basadas en la evidencia. Vamos a hablar de voluntades anticipadas, qué hacer o cómo hacer efectivo este derecho y vamos a intentar hablar de qué es y qué no es la humanización. Quiero comentarles, además, que tenemos tres panelistas de lujo el día de hoy. Vamos a darle inicio, entonces, sin más preámbulos a nuestra primera conferencia. Vamos a hablar de ejes de humanización, ir más allá de los actos humanizantes hacia una estrategia basada en la evidencia. Nos acompaña en esta charla el doctor Darlene Carvajal Duque. El doctor Darlene Carvajal es intensivista pediatra de la Universidad del Bosque, es coordinador de la UCI pediátrica del Hospital Universitario Fernando Moncaliano Perdomo en la ciudad de Neiva, es máster en humanización de la asistencia sanitaria de la Universidad de Barcelona del proyecto UCI CONACHE y es miembro de la sección de humanización de la AMSI. Doctor Darlene, bienvenido. Buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la AMSI por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Desde la sección de humanización de la AMSI les traemos una serie de datos que buscan fortalecer la comprensión de la ciencia de la humanización. Antes de empezar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses. La humanización es respaldada por datos y es lo que quiero mostrarles hoy. El concepto de humanización no es algo nuevo. Hace más de 100 años ya se hablaba de esta y acompaña el cuidado intensivo desde su origen en la epidemia de poliomielitis. Los 50 años del cuidado intensivo se dividen en dos mitades. Los primeros 25 años son la parte donde el cuidado intensivo ha construido las herramientas para que los pacientes sobrevivan. Y los segundos 25 años han servido para deconstruir el cuidado intensivo para poder volver a encontrar a la persona dentro del paciente porque se ha perdido el camino. Se ha pensado que los médicos somos los maestros de la medicina en el mundo y que el paciente viene después. El paciente ha sido el segundo en nuestras preferencias y eso es un error. Les voy a contar la historia de los segundos 25 años del cuidado intensivo, discutir lo que pasó durante la pandemia por COVID-19 y dar algunas ideas sobre el camino que debemos seguir. Aunque los avances tecnológicos han reducido indiscutiblemente la mortalidad en la enfermedad crítica, existe un reconocimiento creciente de que un enfoque centrado en la tecnología puede desplazar las dimensiones humanas de la atención que originaron al cuidado intensivo. Como se muestra en la imagen de arriba a la izquierda, en palabras de la socióloga Nancy Kentis Burns, en la UCI el paciente se convierte en un cuerpo cuyos órganos deben ser mantenidos y este cuerpo a su vez desaparece detrás de las máquinas, máquinas que usamos para realizar nuestra labor y contrario a lo que ocurría en los orígenes del cuidado intensivo en donde las miradas del personal médico y de enfermería iban hacia el paciente, ahora como lo vemos en la imagen se dirigen a las máquinas y los monitores y es durante el proceso de atención que realizamos que algunos pacientes pueden experimentar una pérdida del control del respeto y privacidad y esto se conoce como deshumanización. La deshumanización es ver o tratar a otro ser humano como menos que humano y se asocia con una falta de respeto. En la atención convencional de nuestros pacientes hemos llegado a la normalidad maligna que consiste en normalizar todas las intervenciones que realizamos en la UCI desconociendo su impacto negativo. Sin embargo, es importante destacar que los comportamientos deshumanizantes pueden no ser intencionales y pueden ser consecuencia no deseada de las normas culturales y de la estructura de la UCI que son muy difíciles de cambiar y de quitar. Las UCI se han comportado tradicionalmente como cámaras de despersonalización y deshumanización en donde antes de ingresar a ellas los pacientes tienen personalidad, memoria, preferencias, valores, aspiraciones, entre otras cualidades y al cruzar la puerta de las UCI se convierten en el paciente como lo observamos en la imagen, un modelo monocromático, el paciente de la UCI, el de la 1, el de la neumonía, el de la cirugía, el de la ampicilina y otros calificativos que sabemos usar. Las consecuencias de la normalización maligna en la atención de las UCI es el síndrome de poscuidados intensivos, ya conocido por muchos de nosotros o por todos, consecuencias severas para el paciente, familia y para el personal de la salud. Síndrome descrito por primera vez en el 2012 por NIDAN y caracterizado por secuelas físicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Y con una necesidad de revertir esas consecuencias del paso por la UCI de ese síndrome de poscuidados intensivos, ya desde 1996 el doctor Wesley Eli propone un estudio para la identificación diaria de aquellos pacientes capaces de respirar espontáneamente, en búsqueda de extubarlo lo más rápido posible. Y estos deseos fueron las bases para rehumanizar las UCI. ¿Por qué? Es lo que queremos, rehumanizar. El origen de la medicina y el origen de la unidad de cuidado intensivo traía consigo per se la humanización, solo que la hemos perdido en el camino y lo que tenemos que hacer es rehumanizarnos. Con el objetivo de rehumanizar nuestra actividad, desde diferentes organizaciones a nivel mundial, se han creado estrategias e iniciativas buscando generar acciones específicas para la práctica diaria, dirigidas a pacientes, familias y el personal de la salud, buscando esta rehumanización. Todas estas estrategias creadas sustentan la base científica de la rehumanización en la unidad de cuidados intensivos. Los ejes o áreas claves a intervenir para lograr la rehumanización son respeto y dignidad, prevención, manejo y seguimiento de los PICS con el paquete ABSDF, la UCI de puertas abiertas, la comunicación, la bienestar, bienestar al paciente, familia y al personal de la salud, participación familiar, una infraestructura humanizada y los cuidados al final de la vida. Sabemos mucho de las enfermedades que afectan a nuestros pacientes, pero no conocemos nada de nuestros pacientes como personas, de sus preferencias, intereses, deseos, sentimientos, su cultura y su familia. Simplemente sabemos que el paciente de la cama 9 tiene una enfermedad y un síntoma que lo trabaja la unidad de cuidados intensivos y debemos ponerle tratamientos muy importantes para lograr recuperar su estado previo. Y en realidad deberíamos preocuparnos por saber quiénes son nuestros pacientes como personas y honrar su dignidad. Claro, adicional a todas esas habilidades técnicas que sabemos y hemos aprendido que unidos con las habilidades o los recursos tecnológicos nos permiten optimizar nuestra atención. Honrar la dignidad, respetar la dignidad es darle tanto a pacientes, a familiares y a los miembros de nuestros equipos de atención una sensación profunda de que no son objetos, que realmente estamos tratándolos como personas, como compañeros y como colegas. Algo que genera y ha generado gran confusión en el proceso de rehumanización son los llamados actos humanizantes. La humanización debe involucrar acciones específicas, reproducibles, sostenibles en el tiempo y evaluables a pacientes, familias y al personal de la salud. En los últimos tiempos la palabra humanización es de uso común en el ámbito sanitario. Se sitúa por delante o por detrás de acciones o decisiones terapéuticas que generan un comportamiento como un condimento dulcificador que parece mejorar esa actividad sin saber muy bien lo que es. El término humanizar definitivamente no se puede banalizar ni convertir su aplicación en una puerta abierta para conductas que presuman de humanizar. Los actos humanizantes son sólo la punta del iceberg, como observamos en la imagen de la estructura de la humanización que tiene unos ejes y unas áreas que les mencioné anteriormente que se deben cumplir. Y consisten estos actos humanizantes en actividades aisladas que se direccionan generalmente a actividades lúdicas o de bienestar a pacientes, a familias y ocasionalmente a trabajadores de la salud. Y que se ubican dentro del proceso de humanización solamente a una de las áreas, que es el área de bienestar del paciente, la familia y el personal de la salud. Y una situación que ha llevado con frecuencia a que se realicen de manera aislada en la práctica hospitalaria es la falta de estructura de los planes de humanización institucional, conociéndose la humanización en Colombia a partir de un requisito para dar cumplimiento a los requerimientos del Ministerio de Salud, en donde se indica que se debe garantizar que la atención sea integral y humanizada, pero no se dice cómo. Lo que lleva a que cada institución cree su propio protocolo, cayendo en la realización reiterada de estos actos humanizantes y creyendo que la humanización son sólo actos humanizantes. Y estamos muy lejos de esto. Buscando rehumanizar las UCIs, se han desarrollado múltiples estudios que dan soporte a la ciencia que respalda con datos de la humanización. En el año 2001 se desarrolló una herramienta para detección del delirio en adultos, llamada CAM-ICU, ampliamente difundido en el mundo y que han servido como base para la creación de las herramientas en pediatría. Y en el 2003 se crea la escala RAS para evaluar la sedación. Estas dos herramientas son la manera de evaluar la conciencia en su capacidad de despertar y en el contenido de la conciencia. El delirio es un factor directamente asociado con mortalidad. Independiente del resto de enfermedades que tenga el paciente, llevamos mucho tiempo pensando que estaba bien el tener a las personas en estado de sedación profunda y en coma, pero no lo está. Luego se empezaron a comparar diferentes regímenes de sedación, observando que con dexmedetomidina se dio menos delirio. En la línea negra superior se observa cómo hay mayor sobrevida si no se reciben benzodiazepinas. En conclusión, a mediados de los años 2000 se conoce que el delirio es un indicador de mortalidad, que las benzodiazepinas aumentan el delirio, que necesitamos reducir el delirio y nuestro objetivo es retirar lo más rápido del ventilador a nuestros pacientes, lo que favorece el retiro de la analgosedación y por ende lograr menos delirio. ¿Y cómo se logra esto? Para el año 2008 se realizó el estudio ABC publicado en Lancet. Este estudio documentó una mayor sobrevida en un 15% en el grupo ABC, con solo suspender la sedación todos los días. Se redujo la estancia cuatro días en la UCI y la estancia global hospitalaria. Y este es el inicio de la rehumanización de los cuidados intensivos con el paquete ABC. Se empezó a demostrar que a través de la ciencia podemos despertar a una persona, mirarla a los ojos y comunicarnos con ella, haciéndole recordar al paciente que es una persona, poniendo a trabajar su cerebro para hacerlo pensar en que necesita sobrevivir, que requiere encontrar la manera de llegar a casa, así luchar más y más para sobrevivir y adicionalmente se reducen en el hospital. En el año 2013 se evaluaron pacientes a los tres y doce meses después del alta de la unidad de cuidados intensivos. Estas 21 pacientes que después de un año de seguimiento, muchos pacientes tenían demencia. Lo que hacemos en la UCI estaba definitivamente condicionando un daño cerebral permanente en las UCI que no se desarrollaba en años, sino en días, en los días que teníamos a nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos, generando un cambio permanente en el funcionamiento cerebral. De manera alarmante se observó como pacientes jóvenes de 30 y 40 años también desarrollaron disfunción cerebral un año más tarde, a un nivel de una enfermedad de Alzheimer. La imagen de abajo a la derecha nos muestra dos ejemplos. En la imagen de la derecha un paciente de 42 años que tuvo delirio durante 12 días con evidente atrofia cerebral y a la izquierda un paciente de 46 años que no tuvo delirio donde no se observa esa atrofia cerebral. El delirio es un indicador muy potente de disfunción cerebral adquirida, por lo que cada día adicional que un paciente tiene delirio tiene un 35% de aumento en el riesgo de desarrollar demencia y por cada día que tiene delirio se incrementa 10% la probabilidad de morir. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para hacer que el delirio sea lo más corto posible o que no se presente. Y las dos cosas más importantes que reducen la duración del delirio es sacar al paciente de la cama y caminar, es decir, movilizarlo tempranamente y tener a la familia al lado de la cama para comunicarse con el paciente y facilitar todo el proceso. Se ha estudiado ampliamente el tema de la familia. Tradicionalmente el personal cree que la familia es un problema en la UCI, lo que lleva a estrategias de visitas restrictivas y esto es muy peligroso para el paciente porque el paciente puede olvidar por qué tiene que vivir. A lo largo de los años el paquete ABCDF, el paquete ABC ha evolucionado hasta ser el paquete ABCDF que se utiliza para mantener el paciente seguro y para rehumanizar el cuidado intensivo. Esta herramienta ha demostrado que salva vidas y salva a las familias y vamos a ver por qué. Para demostrar esto en el 2019 se realizó este estudio con 15 mil pacientes que nuevamente ratifica los hallazgos de un estudio previo del 2017 con más de 6 mil pacientes en donde con un cumplimiento del paquete ABCDF en el 90% a un mayor número de elementos y dosis aplicadas se observó un mayor beneficio aumentando la sobrevida independientemente de la severidad de la enfermedad que si estaba o no estaba ventilado y de la edad del paciente. Es decir que este paquete por sí mismo es una herramienta para aumentar la supervivencia, disminuir las readmisiones al hospital y disminuir la necesidad de cuidado crónico. Este busca que el paciente tenga menos sufrimiento y que regrese lo más rápido a su hogar con su familia. La implementación del paquete ABCDF también llamado A2F tiene un impacto dramático en la tasa de calidad y supervivencia con una relación dosis-respuesta como lo mencioné anteriormente, donde por cada 10% de aumento en su cumplimiento se produce un aumento en el 15% de la posibilidad de supervivencia y de estar libre de delirio al día siguiente. Todos los elementos se interrelacionan entre sí y a mayor número de elementos implementados mayor efecto, donde la movilización temprana y la familia son claves del éxito. El paquete ABCDF es un constructo de evolución y constante retroalimentación y cambio, en donde cada día se da más importancia al confort y bienestar del paciente para lograr el efecto sinérgico de todos los elementos, impactando directamente en una atención humanizada, como lo demuestran estos rediseños de las habitaciones de cuidados intensivos, que cuentan con luz natural, área para movilización, área de descanso para las familias, áreas interactivas, áreas de tránsito de personal, de aislamiento acústico de los equipos, entre otros. Actualmente se está proponiendo el crecimiento del paquete A2F al paquete A2I, con la adición de tres elementos más, el G, el H y el I. El G consiste en obtener información de las necesidades del paciente, conocer al paciente y a su familia, y de esta manera ofrecer la H, que es una atención holística y personalizada, dependiendo de estas necesidades que nos ofrecieron con información. Y ahí la redefinición del diseño de las UCI, pero hay que tener en cuenta que este rediseño debe ser adaptado a las circunstancias de cada unidad de cuidados intensivos. Claro, este es el ideal, un tipo de diseño de estos, pero cada unidad, dependiendo de sus recursos, puede ofrecer la mejor atención, la mejor estancia y la mejor calidad de atención con los recursos con que cuenten. Los familiares tenemos que verlos como colegas, como compañeros, pero no como visitantes, quienes se preocupan por su ser querido y sienten mucha presión, ya que no siempre estamos proporcionando una comunicación adecuada. Tenemos que escuchar a la familia para poder entender sus motivaciones. A veces la familia tiene conflictos con nosotros y entre ellos, y tenemos que entender estos conflictos, ya que son fuente del síndrome poscuidados intensivos familia. Síndrome que incluye elementos como la falta de sueño, ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Y desafortunadamente, en los casos de muerte, procesos de vuelo complicado y prolongados. Este estudio publicado en el 2017 evalúa a los familiares de pacientes con falla respiratoria que sobrevivieron a los 3 y 6 meses después del egreso de la UCI, evidenciándose que los familiares están en una situación peor que la de los pacientes. A los pacientes les fue bien, pero los familiares están con depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Y todo esto se incrementó exponencialmente con la pandemia. En este artículo se describe claramente lo que vivieron los pacientes en la UCI durante la pandemia, una pesadilla. Y como lo dice el titular, era una pesadilla hasta que vi a mi esposa. Durante la pandemia, la separación de la familia fue muy difícil. Los familiares sienten que se les ha robado los momentos con sus seres queridos, sobre todo de aquellos que han muerto. La presencia de la familia no fue solo algo que faltó en la UCI. Ahora se sabe que la presencia de la familia es sanadora para pacientes y también para nosotros. Necesitamos a la familia para proporcionar el mejor cuidado centrado en la familia. En este estudio de cohorte prospectivo de 23 unidades de cuidados intensivos publicadas por Azulay y colaboradores en el 2022, de datos de la primera ola de 307 sobrevivientes de SDA y 602 familiares, se comparó el estrés post-trauma entre la familia de pacientes con COVID y sin COVID. Se hizo un seguimiento durante un año, observándose que el COVID en sí se asoció con un incremento en el síndrome de post-trauma, así como con depresión y ansiedad. Cuando se compararon los dos grupos, no existió diferencia en los resultados para los pacientes, lo que nos muestra que le va más mal a la familia. La familia se encuentra en un estado de vulnerabilidad y somos nosotros los médicos y el personal de la UCI los que estamos capacitados para cuidar a los familiares. Este es un punto que debemos tener en mente para la próxima pandemia. No debemos tener a los familiares fuera de la UCI. La familia debe estar dentro de la unidad de cuidados intensivos con su familiar. Y eso no es lo normal, es lo que debemos hacer. Necesitamos a la familia dentro de la unidad de cuidados intensivos para ofrecer los mejores cuidados a nuestros pacientes. Se ha demostrado que tener a la familia en la UCI disminuye los PICs para pacientes, familias y el burnout y la angustia moral para nosotros los trabajadores de la salud. Disminuye el delirio y la estancia en la UCI. Se facilita en la toma de decisiones compartidas y decisiones de fin de vida. Se aumenta la confianza en el equipo y la satisfacción del paciente y la familia. Se promueve el respeto y la dignidad por el paciente. Se mejora la comunicación con el paciente, la familia y con el equipo de atención. Y se facilita el duelo. En conclusión, no cuidar a la familia sí que es diatrogénico. Las puertas también deben estar abiertas para los niños. Llámense hijos o hermanos de nuestros pacientes. Durante muchos años ha habido un debate sobre si los niños y adolescentes pueden visitar a sus padres, abuelos, hermanos y otras personas enfermas en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, aún existen políticas y gran heterogeneidad en la UCI respecto a esta decisión. Por otro lado, es una realidad en el mundo la presencia de la familia durante la reanimación cardiopulmonar y durante procedimientos, en donde se debe individualizar cada caso y tener en cuenta siempre el deseo de la familia. Este ensayo, publicado hace ya más de 10 años, aproximadamente 10 años, donde se invitó a la familia a estar presente durante la reanimación cardiopulmonar. Los familiares podían estar cerca del equipo de la reanimación o fuera de la sala en una sala contigua esperando los resultados de la reanimación. El estar presente se asoció con menor ansiedad, menor depresión y síndrome de estrés postraumático. Cuando se invita a la familia a estar en la determinación de muerte encefálica, hay una mejor comprensión de la muerte cerebral, sin general síndrome de estrés postraumático, ni ninguna carga psicológica adicional. Incluso se observa una mayor intención de donación de órganos. El siguiente aspecto clave para lograr la rehumanización y crear una cultura de humanización es la comunicación. Acá tenemos las reglas de oro para crear la cultura de la humanización y rehumanización en la UCI. Primera regla de oro, saludar. A todos, todos los días, saludar es una de las funciones básicas de la comunicación y desencadena conversaciones positivas. Nos ayuda a conectarnos con las personas a un nivel más personal. Segunda regla de oro, información diaria no fragmentada. Tenemos que proporcionar información diaria y temprana y esto no suele suceder en la UCI. La información importante debe ser proporcionada a los familiares. No tiene que ser una información larga, amplia y compleja. Solo es necesario estar allí y dedicar un poco de tiempo cuando el paciente y la familia lo necesiten. Hay que ser claros, sencillos y simples. Tercera regla de oro, la escucha activa. Debemos proporcionar una escucha activa y no perder la oportunidad de conocer al paciente y a la familia. Y por favor, no juzgar a los familiares. Cuarta regla de oro, política de puertas abiertas y la hora feliz. Tenemos que abrir las puertas, pero por supuesto no vamos a informar a los miembros de la familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero tenemos las happy hour o la hora feliz. Bien sea durante las rondas clínicas o una hora acordada en cualquier momento del día. Puede ser una hora fija. Estas horas cumplen con las necesidades de los familiares donde se aclaran las dudas y las preocupaciones. Quinta regla de oro, humanidad durante las rondas clínicas. Siempre debemos mirar y hablar al paciente antes que ver a las máquinas. Adicionalmente, podemos utilizar el paquete ABC de la dignidad para optimizar el proceso y aprender del proceso. La sexta regla de oro, aprender quién es el paciente como persona. Cada persona es un mundo. Con unas sencillas preguntas podemos ayudarnos, como cuál es su comida y música favorita, si tiene mascota y cuál es su pasatiempos. A partir de allí podemos iniciar una atención personalizada y día a día crecer en esta comunicación. Séptima regla de oro, comunicar mejor. Pasar de la información a la comunicación. La comunicación con la familia es fundamental, por lo que los profesionales debemos adquirir habilidades comunicativas, especialmente para el acompañamiento en el fin de la vida. Entrenar preguntando es a menudo más efectivo que entrenar diciendo. Al brindar noticias de forma no adecuada o realizar una mala comunicación, se puede iniciar un trastorno de estrés postraumático tanto al paciente como a la familia. Y existen herramientas que podemos utilizar para comunicar mejor, como la mnemotecnia evalúe, que puede ser de utilidad. La octava regla de oro es no dejar pasar la oportunidad. Tenemos que establecer confianza, no perder la oportunidad de escuchar a las familias. La novena regla de oro es guiar el proceso y es lo que se conoce como el neopaternalismo. Tenemos que guiar a las familias, permitir que las familias nos cuenten de sus preocupaciones para poder ayudarlas. No perdamos la oportunidad. Y la última regla de oro son las conferencias del fin de vida y las actitudes posteriores a la muerte. Por ejemplo, después de una muerte, podemos ir con la enfermera y dar las condolencias a ese familiar y ofrecer a los familiares un tiempo donde se siente con nosotros hablar, explicar, resolver preguntas, intentar aclarar dudas que se tengan en mente, porque es el momento de hacerlo. Ya no se recomienda que luego del egreso de la UCI se hagan llamadas posteriores o reuniones posteriores, porque se ha asociado que empeora el proceso de duelo. El uso de la neumotecnia Value como estrategia para comunicar mejor fue evaluada en este artículo, documentándose que disminuye la ansiedad, la depresión y los síntomas relacionados con el síndrome de estrés postraumático en la familia. Y para terminar, este estudio italiano muestra que la política de visitas flexible no se asocia con un incremento en las infecciones al compararlo con la estrategia de visita restrictiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Darling. Excelente charla. Bellísima interpretación de todos los datos que tenemos en la UCI porque debemos avanzar más allá de esos actos humanizantes. Nos deja claro que la comunicación es fundamental, que la familia debe estar en la UCI, deben ser nuestros aliados, deben ser sanadores dentro de la UCI, no solo para el paciente, sino para el personal. Evitar el delirium indiscutiblemente es nuestro llamado. De ahora en adelante debe ser una estrategia de todo el equipo que hace parte de las UCI. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Las preguntas, pues al final, para que por favor las vayan redactando en el chat y al final contestamos todas las preguntas. Vamos a continuar realmente con nuestro programa. Vamos a darle paso al doctor Juan Camilo Rendón con un tema exclusivo. Voluntades anticipadas. ¿Cómo hacer efectivo el derecho? El doctor Juan Camilo Rendón Jiménez es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín. Es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad CES y es magíster en bioética de la Universidad CES. Además, es intensivista de la clínica universitaria bolivariana y de la clínica CES. Doctor Juan Camilo, es usted bienvenido a esta noche. Hola, muchísimas gracias. Buenas noches. Me confirman si tienen el video, pues la presentación y me escuchan bien. Lo escuchamos, doctor. No vemos todavía la presentación, pero ya lo escuchamos a usted, aunque lo vemos en cámara. Ok, déjame un segundo que tenemos problemas con la presentación entonces. Déjame un segundo. Ahí la ven. Ahí ya la vemos, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a la AMSI por este espacio que nos brindan. Y gracias a todos los que se unen el día de hoy para dedicarle un tiempo a todos esos temas que siempre hemos considerado como temas débiles, temas blandos, que van a un lado del tratamiento de los pacientes y que, como lo decía muy claramente la arregladora, es algo fundamental y a lo que se le debe dar una relevancia cada día mayor en la atención de nuestros pacientes en cuidado intensivo, algo que aprendimos o que hemos reforzado de manera un poco más dura después de la pandemia. Y definitivamente tenemos que estar mejor preparados para la próxima. El día de hoy, con esta invitación que me hacen, quiero hablarles un momento acerca de voluntades anticipadas y cómo hacer efectivo este derecho en la unidad de cuidados intensivos. Más allá de traerles la revisión de un tema y todo el sustento que podamos tener al respecto, quiero traer más que todo un análisis personal y una propuesta de algo que podríamos llegar a implementar en nuestros servicios de cuidados intensivos, dado que para muchos de los que trabajamos en esta área nos hemos dado cuenta y escuchamos frecuentemente una pregunta cuando los desenlaces de nuestros pacientes no son adecuados. Y son las familias diciéndonos por qué hicimos tanto o qué sabes que debimos haber parado antes o que no debimos haber intubado a algún paciente. Y lo que pasa es que con el pasar del tiempo, gracias al avance de la tecnología en los últimos 100 años, hemos logrado casi que doblar la esperanza de vida, sobre todo en países desarrollados, llegando a unos límites que no sabemos dónde van a terminar. Y que definitivamente, gracias a esta evolución de la medicina, pues tenemos más esperanza de vida, pero también empezamos a encontrarnos con más esperanza de discapacidad. Está muy claro el envejecimiento celular y neuronal, que va muchas veces asociado a la pérdida de la autonomía, la pérdida de la independencia, un estado físico en deterioro y la aparición de la fragilidad y tener que vivir en conjunto con muchas terapias de soporte. Es ahí donde debemos preguntar muy claro a nuestros pacientes e incluso para nosotros mismos y nuestras familias si nosotros de verdad queremos o aceptamos todo este tipo de soportes, de tratamientos, pasar por el sufrimiento que implica esto, no sólo para nuestras familias, sino para nosotros mismos como pacientes o para los pacientes que atendemos, así estén sedados porque pasa el tiempo y el cuerpo sufre un deterioro y se ha reflejado de muchas maneras. No solamente en lo que tienen que pasar cada uno de nuestros pacientes cuando son conscientes y sienten las funciones, la toma de laboratorios, sentir que están mucho tiempo recostados en una cama, sino también todo lo que tiene que ver con el síndrome pos-UCI, no solamente el que sufre el paciente, sino todo el efecto financiero y el impacto sobre la familia, lo que representa para muchos de ellos o para la vida de cada uno, tener ostomías que de pronto son de las preocupaciones más importantes para ellos y lo que puede suceder cuando hay un daño neurológico importante y quedamos limitados al reposo en una cama. Entonces yo creo que es momento que empecemos a hablar más con nuestras familias y nuestros pacientes, las familias de nuestros pacientes y toquemos el tema de discapacidad, de dependencia y de muerte. Se hace necesario que nosotros podamos ahondar en todo esto y que tengamos una respuesta clara y que le demos un ambiente y un espacio para que puedan reflexionarlo, cosa que normalmente no pasa y sobre todo cuando llegan de urgencia nuestros pacientes y lo que acosamos es por una respuesta de autorizar o no autorizar a hacer un procedimiento. Para nosotros en cuidado intensivo la autonomía no solamente hace parte de lo que se pierde por la enfermedad o la patología o la condición con la que llega el paciente, sino también por la aceleración en la cual nuestro paciente deja de ser autónomo, deja de poder expresar sus propias voluntades y pasamos a tener este pequeño lío y es hablar con las familias y lograr entender cuáles son las voluntades del paciente, qué es lo mejor para este paciente y diferenciarlo del apego que tienen todas las familias y la esperanza clínica en lo que podemos nosotros ofrecer. Y si lo sumamos a eso, también nosotros como médicos, así como toda esa mitología en la que Prometeo iba todos los días sufriendo todos los vehámenes a los que fue condenado, nosotros como médicos también a veces podemos vernos tentados o sin quererlo, rayar con la futilidad, una mala proporcionalidad y un encarnizamiento terapéutico con nuestros pacientes. Y es más que lógico que entremos en ese campo, no es que todos tenemos la idea y las ganas de poder ayudar a todos esos pacientes, la intención de que salgan adelante, la esperanza de que en realidad un tratamiento sea efectivo, pero encontrar ese punto en el que vamos a lograr lo que el paciente quiere es difícil de entender y si nunca lo preguntamos tampoco vamos a tener claro cuál es el nivel de sufrimiento o hasta dónde sería capaz de aceptar un paciente en ciertas condiciones con tal de unos resultados que muchas veces son inciertos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente nosotros para tomar esas decisiones? No solamente en cuidado intensivo, sino cualquier toma de decisiones en la clínica. Lo ideal es tener un consentimiento informado, poder hablar con un paciente, explicarle toda la situación, darle todas las opciones, darle nuestra recomendación desde el punto de vista médico y que él con toda esta información y si es necesario con su familia pueda reunirse y tomar la decisión de qué es lo mejor para él según sus propias creencias. Pero cuando nuestro paciente pierde la conciencia, lo tenemos cerrado, llega en una situación de emergencia, ¿quién va a responder por él es la persona más cercana? Y la mejor decisión que nos podrían dar es basada en el criterio subjetivo. ¿Qué significa esto? Preguntarle por qué opinaba este paciente acerca de esta condición en especial. Ahora es mucho más fácil hablar acerca de ventilación mecánica y intubación después de la pandemia y podemos referirnos a ese evento. Venga, cuando estaban en pandemia, ¿ustedes qué hablaron en familia? ¿El que decía acerca de ese intubado? ¿Hubiera querido o no hubiera querido ingresar a cuidados intensivos y una ventilación mecánica? Pero muchas veces ni siquiera la familia nos puede responder eso. Nos dice, él nunca habló nada de esto, él nunca nos contó cuáles eran sus preferencias y tenemos que pasar a un criterio de juicio sustitutivo. Ok, tú que eres su hermano, tú que eres su esposo, tú que eres su padre, tú que eres la madre de este paciente y lo conoces y ha vivido con él, ¿qué crees que sería su respuesta? ¿Cuál crees que sería su decisión? ¿Qué considerarías que si él estuviera despierto en este momento nos diría con respecto a dejarse intubar o a hacerle una traqueostomía o operarle el cerebro o a conectarlo a una máquina de soporte extracorpóreo sin saber, el fin de cuentas, cuánto tiempo va a pasar en cuidados intensivos? Y muchas veces las familias nos pueden decir cosas como, él odiaba los hospitales, no quería a los médicos, nunca se tomaba la medicación y él es demasiado autosuficiente como para sentirse tan mal en el caso de llegar a verse en una silla de ruedas o postrada en una cama. Cuando ninguna de esas opciones existe, nos queda la última y es el criterio del mejor interés o del bien común, en donde nosotros como médicos, según nuestro criterio médico, las disponibilidades que tengamos desde la ciencia y lo tecnológico, le podamos ofrecer al paciente siempre y cuando consideremos que va a ser en pro de su bienestar. Esto es lo que normalmente pasa en lo que nos vemos nosotros enfrentados y ahí es donde nos devolvemos dos diapositivas y está qué tanto como médico puedo yo hacer intervenir y qué tanto la familia me va a pedir que yo haga. Siempre pensando en qué va a ser lo mejor por el paciente, pero sin saber a ciencia cierta qué es lo que él quisiera. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante el tema que les traigo hoy es hablar acerca de voluntades anticipadas. Estas voluntades anticipadas en cuidado intensivo que implican, que nosotros hablemos con los pacientes así como en este estudio, que consideran que es adecuado para su vida o no. Y es como vemos que para la mayoría, pues o al menos la mitad de esos pacientes encuestados, tener incontinencia fecal o incontinencia urinaria, estar conectados permanentemente a un respirador o no ser capaz de salir de su cama, al menos para la mitad de esos pacientes representaban condiciones peores que estar muerto. Y de allí es donde uno debería partir hasta dónde puedo o debería ser con mi paciente. Entonces la propuesta de hoy es más o menos sencilla. Digo sencilla porque parte solo de mí. Esto no es algo científico demostrado, no traigo artículos, no traigo los journals que lo soportan, pero se me ocurren ocho propuestas que podemos implementar para nuestros pacientes y especialmente en cuidados intensivos. La primera es una cosa que vemos muy frecuente y es que cuando ingresan a una hospitalización dentro de los consentimientos de investigación, de hospitalización, hay uno que dice si era aceptado o rechaza terapias como la intubación, la reanimación, la diálisis, estar en ocio, tracheostomías. De manera muy personal y muy respetuosa, pienso que esto no pasa de ser más allá de un listado de chequeo de qué cosas quisiera, pero nada acerca de una voluntad anticipada. ¿Qué nos hace realmente que esto se acerque a una voluntad anticipada? La información. Tener información adecuada disponible para este paciente. Muchas veces y en pandemia lo veíamos, es que él no quiere intubarse o yo no me quiero intubar. ¿Por qué no se quiere intubar? Porque los que se intuban se mueren. Ah, no señor, venga, es que si no lo intubo también se va a morir. Muchas veces es falta de información. Es que yo no quiero por nada en la vida que a mí me intuben. ¿Por qué? Porque me voy a quedar pegado toda la vida de un ventilador. No venga, es que si lo pica una abeja y hace una napilaxia, hace un choque anafiláctico y necesita una ventilación mecánica, muy probablemente en dos o tres días se le va a quitar ese tubo y se va a quitar la ventilación. Y el paciente puede que entienda una cosa muy distinta. Y también pasa al revés y nos sirve a nosotros. Puede haber pacientes que digan, yo quiero un trasplante de cabeza. Tiene que explicarles hasta dónde son los límites de la ciencia que hay en este momento y decirles cuáles son las opciones médicas a las que puede acceder. Entonces, ¿cuál es la propuesta de voluntades anticipadas que les traería yo para hoy? Ocho cosas que considero más o menos sencillas. La primera, hablar más acerca de las complicaciones cuando hacemos los consentimientos informados. Siempre pasamos de largo sobre ese punto. Ah, los riesgos son transfusiones, que haya que ventilarlo, que haya que operarlo, que haya que hacer esto. Pero en realidad el procedimiento es seguro y le va a ir muy bien. Pues cualquiera acepta. Entonces, más bien centrémonos un poco más, o más bien no. Tratemos de sentarnos un poquitico más en esas posibles complicaciones y ahondar qué pensaría con respecto a eso, a que lo tenga que transfundir, a que lo tengan que reanimar. Así sea raro y darle la tranquilidad de que es muy raro, pero si llegara a pasar, ¿qué hacemos? Y algo que me parece, no sé, creo que algo interesante de poder hacer es que muchos de nuestros pacientes que necesitan a cuidado intensivo no llegan por una situación de urgencia, sino que son programados. Y entonces nosotros tenemos la reserva de cuidado intensivo. Nada más delicado que tener un paciente que ni siquiera estaba grave, que ni siquiera era emergente, que estaba entre comillas sano o más o menos sano, es programado para una cirugía, se le reserva cuidado intensivo y termina en una catástrofe. Es el momento justo en el que nosotros podríamos hablar tranquilamente y con tiempo en un paciente, con un paciente, perdón, acerca de qué es ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Y allí se abrirá un montón de dudas y preguntas para esos pacientes y nosotros podemos solventarlo con algo como las visitas a cuidado intensivo. Está hospitalizado, venga, mañana lo vamos a bajar a la unidad, va a conocer el sitio, sabrá cuáles son las camas, cómo pitan todos los aparatos, qué es un ventilador, por qué el horario de visitas. Y los hacemos más cercanos a esa unidad donde van a llegar ellos. Y quizás muchos y sus familias le bajen un poquitico al estrés de saber que están en cuidados intensivos y se van a morir. No. Hay ciertos niveles y hay ciertos tratamientos que podemos ofrecer desde la unidad. Segundo, la información. Y no solamente con respecto a las llamadas. Tres cosas que creo que son fundamentales y las pasamos siempre por encima. Entramos al cubículo del paciente. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted qué es con él? Venga, le voy a contar cómo vamos. ¿A quién se lo dijimos? No sé. Dijo que era un primo y debe ser de esos primos que ni siquiera lo visitan. Y le entregamos toda la información a la primera persona que está en el cubículo. Yo creo que deberíamos tener una aceptación de este paciente y en ese consentimiento que nos diga ah, me van a ir a dar cuidados intensivos. Ok. Yo quiero que la información se la den solamente a estas tres personas. Se la pueden dar a toda mi familia. Los pueden reunir y contarles. No hay ningún inconveniente. O quiero que solamente sea a esta persona. ¿Y quién me va a visitar? Yo quiero que solamente me visiten estas personas. No quiero a nadie más aquí en la unidad. Y muy importante, y esto a veces tiene muchos líos legales, es a quién le podemos entregar documentos o parte de la historia clínica. Muchas veces enviamos a las familias por una copia de la historia clínica a otra institución y ahí se enteran de un montón de cosas que los pacientes no querían que se pierden. Entonces es otro punto importante en el que debemos tener en cuenta a los pacientes. Explicarles los procedimientos más comunes. ¿Qué hacemos en cuidados intensivos? Intubar, ventilar, diálisis, ECMO, reanimar, traqueostomía y gastrostomía. Tengamos un buen boletín de bienvenida, unos videos de bienvenida en los que les expliquemos qué es cada una de esas cosas y que él pueda decir libremente hasta dónde quiere que llegamos. Y aunque esto se hace difícil para muchos de nosotros, tenemos que empezar a tener un poco más de costumbre en hablar acerca de la muerte, de hacer esto cada día más cercano y poder plantearle al paciente que en caso de que las cosas salgan mal existen condiciones como la eutanasia, el retiro o el soporte vital o el rechazo del tratamiento en caso de que no lo quiera, la reorientación del esfuerzo terapéutico y el derecho a los cuidados paliativos. Que todos tienen el derecho de asistir alguna cosa de estas en caso de que las cosas salgan mal y poder evitar pasar por largos periodos de cuidado intensivo en los cuales su cuerpo simplemente se deteriora y no llegan a ningún buen fin. Y quizás esta sea de las más reconocidas en otros países y que quizás nosotros no la tenemos y es poder decidir quién va a tomar las decisiones por nosotros. No la primera persona, no cuando se pelean en una familia porque son la mitad diciendo que quieren y la otra mitad que no. Venga, usted que va para cuidado intensivo, usted que va para una neurocirugía, le van a abrir la cabeza si algo sale mal. ¿Quién quiere que sea la persona que tome las decisiones por usted? ¿Quién más lo conoce para que pueda hablar por usted, abogar por usted y que incluso muchas veces no sea la persona que más esté llena de amor por usted porque le va a ser más difícil tomar esas decisiones? Por último, y ya casi para terminar, lo mejor sería que nuestros pacientes llegaran con un documento de voluntad anticipada. ¿Cuál es la diferencia entre todo lo que hemos hablado hasta antes y esta diapositiva de documentos? Es que todo lo que hemos mencionado son simplemente cosas que quisiera el paciente y que por mucho estar en un consentimiento informado, pero un documento de voluntad anticipado, para ser legalizado, debe cumplir con tres requisitos. Uno, que sea hecho a través de una notaría como un documento público en donde voy a mi notaría, hago el proceso o un notario va a mi domicilio y hacen una escritura pública en la que voy a constar qué es lo que yo quisiera cuando no pueda tomar mis decisiones. La segunda es sin testigos, simplemente con mi médico tratante, yo llevo mi documento de mis voluntades anticipadas en las que yo expreso qué es lo que quisiera cuando no pueda tomarlas y con la firma de este médico queda suficientemente avalado ese documento. Y quizás para mí esta sea la más importante porque eso me permite realmente que yo como paciente que no sé nada de la medicina, tomé una decisión bien informada y acertada acerca de qué es lo que yo quiero. Y la última de ellas es hacer un documento en el que aparece mi nombre, mi identificación, diciendo que estoy en pleno uso de mis facultades y firman con su nombre y con ciertas características que trae la norma, dos testigos, dos personas que avalan este documento que yo estoy escribiendo. Y lo puedo hacer tanto de manera escrita como en un video. La ley nos acepta ambas cosas. Ojalá nosotros lleguemos al punto en que le preguntemos desde el ingreso a nuestros pacientes si tienen voluntades anticipadas y que nos las traigan para tener la historia clínica de ese paciente o para que sepan que las deben tener a mano y que nos las pueden entregar para nosotros poder tomar decisiones con base en eso y ajustarnos más a la verdadera voluntad del paciente y no a lo que quisiera su familia o a lo que nosotros quisiéramos seguir intentando cuando él quizás no quería nada de eso. En Colombia existe esta resolución que avala y nos permite tener como documento legal los documentos de voluntad anticipada que tiene ciertas características con las cuales se debe cumplir y que incluso me atrevería a pensar qué sirve todo lo que hablamos en las diapositivas anteriores de esas propuestas que traigo para hacer si se las ofrecemos como una posibilidad al paciente de que sea su documento y tenga la firma nuestra de los testigos podría ser una forma de nosotros incentivarlos a que nos expresen qué quisieran hacer y cómo nosotros como médicos podríamos ser garantes de que se cumplan sus voluntades. Si no, también los pacientes pueden ingresar o cualquiera de nosotros puede ingresar a la página del ministerio tiene un link en el cual se pueden descargar los formatos que sugiere el ministerio no son camisas de fuerza, pero son orientativos acerca de cómo hacer nuestros documentos de voluntad anticipada. Para terminar, más que conclusiones de lo que les acabo de decir son de cosas que nos debemos llevar en mente para nuestros trabajos y para nuestra casa. Les repito, eso es un tema que no solamente es de pacientes, sino de familia y es que las voluntades anticipadas, los documentos de voluntad anticipada y expresar qué es lo que yo quisiera cuando pierda la autonomía es un derecho de todos y que nosotros como médicos y no solo médicos, personal de salud, tenemos el deber de salvaguardar responsablemente esa voluntad del paciente y poder hacerla respetar, que es un asunto que no debe ser tomado a la ligera, que en muchas ocasiones tenemos el tiempo de hacerlo y que no sea una ligera poder asistirlos a ellos en este proceso y que lo ideal es contar con asesoría médica que ellos no tomen sus decisiones solos, sino que nosotros como médicos como personas de salud podamos acercarnos y orientarlos para que puedan tomar la mejor decisión. Y lo último, quizás lo más importante, es que esto es algo que hay que hablarlo es algo de lo que generalmente no nos acostumbramos a muchos nos va a dificultar hablar acerca de la muerte con nuestros pacientes y decirles hasta donde quisiera que llegáramos de alguna u otra manera la pandemia nos tocó con esto y nos obligó a hacerlo con muchos de ellos muchos de ellos y creo que es algo que deberíamos de seguir haciendo en adelante y sí, después de todo es una obligación respetarlo yo agradezco a todos por haber participado acá espero que al menos esto nos diera una luz como de ideas de lo que podemos hacer en adelante y con todo este tema de voluntades anticipadas siempre creemos que es muy pronto, que estamos muy jóvenes que estamos muy sanos, que no nos pasa nada hasta que la vida nos demuestre de una manera distinta que puede ser demasiado tarde para tomar esas decisiones y qué mejor que quitarle ese peso a nuestras familias de decidir por nosotros o de ponernos a los médicos en conflicto de saber hasta dónde llegar y qué podemos hacer muchas gracias a todos muchísimas gracias doctor Juan Camilo excelente conferencia, excelente acercamiento a todo lo que tiene que ver con las voluntades anticipadas sobre todo dentro de la unidad de cuidados intensivos es importante su último mensaje su antipenúltimo mensaje respetarlo cuántas veces no intubamos a pacientes que han dicho no quiero ser intubado o cuántas veces intentamos convencer a la familia una vez esa decisión ya fue puesta en manifiesto por parte del paciente es un tema al cual le hace falta mucho camino por recorrer en nuestras unidades de cuidados intensivos pero esto es lo importante de estos espacios empezar a pensarlo tener estas ocho estrategias que usted nos ha hablado para nosotros poder saber cómo poder orientarnos dentro de la unidad de cuidados intensivos es fundamental la información que se le da al familiar y que se le da al paciente muchísimas gracias por esta conferencia maravillosa a continuación la doctora Stephanie Becerra nos tiene un tema importante qué es y qué no es la humanización la doctora Stephanie Becerra es médico de la Universidad de Santander y es residente de cuidado crítico pediátrico de la Universidad de Santander nuevamente doctora Stephanie es un placer tenerla con nosotros el público es todo suyo muchas gracias bueno buenas noches mi tema de esta noche es qué es y qué no es la humanización entonces vamos a iniciar qué es la humanización entonces primero tenemos que tener en cuenta algunos términos como humanizar humanismo humanidades según el diccionario de la Real Academia Española entonces qué significa humanizar hacer algo humano familiar afable a alguien o algo pero también cómo humano lo definen hacer que algo o alguien tenga un aspecto o naturaleza humano o que haga influencia en los seres humanos o también conferir un carácter más humano también pues asociándolo a un sentido más moral haciéndolo más justo más amable menos duro ¿sí? y también cómo lo definen es lo definen también como una acción o efecto de humanizarse o humanizar en la actualidad que nos definen con humanismo entonces lo designan a múltiples saberes también se va a aplicar como un calificativo a muchos conceptos que usualmente se van a confundir con humanidad o humanidades en cuanto a las humanidades nos va a trasladar principalmente pues a la media del siglo XV en donde se va entonces a componer tanto de filosofía como de poética como de la poética la retórica jurídica políticas o sea un conjunto de conocimientos al que pues en esa época nos llamaban entonces las humanidades humanitas ese va a ser el comportamiento real por parte del ser humano el modelo de vida recomendado y la humanidad va a ser la condición humana principalmente y también que tener en cuenta humano que viene del latín humani y va a ser el conjunto de palabras desde humus tierra anus procedencia que va a referirse pues a la relación entre los dioses inmortales y los seres humanos que somos motores terrenales entonces en conjunto que es humano es lo que pertenece al hombre humanarse humillarse reconocerse ser cortesafable ser humilde entonces en el resumen el concepto de humanizar entonces va a referirse entonces a la relación con el otro a compartir en una humanidad a ser empático a ser amable a reclamar en sí más que todo en nuestro ámbito de salud reclamar por la dignidad de todo ser humano tener en cuenta y prever los derechos de nuestros pacientes entender también que nosotros como profesionales de la salud también somos humanos somos vulnerables que necesitamos atención y que de ahí parte que somos el capital básico para poder humanizar el sistema de salud que también nos puede direccionar pues estos términos a ser comprensivos a ser compasivos y muy importante ser empáticos a dar respeto y sobre todo y por lo cual se está otra vez centralizando toda la atención de salud en el paciente es a recuperar la dignidad del paciente tener en cuenta por lo menos la humanidad es todavía algo que hay que humanizar refiere Gabriela Mistral tenemos que pensar en que en que o sea ponernos en el ponernos en los zapatos del otro en pensar que tenemos que evitar el dolor en prevenir sufrimiento recuperar la alegría y recuperar esas capacidades del paciente que estamos recibiendo y principalmente pues en el en el ámbito de la UCI no previamente requerían que eran como las capacidades blandas del personal de salud sin embargo pues esto ha ido cambiando hay un modelo que está basado en en el doctor Albert Joubel que se refiere al modelo pues afectivo efectivo 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 en el cual entonces se va a basar prácticamente del cuidado del paciente como un ser humano como un ser importante un ser que merece respeto empatía y pues dignidad entonces ¿qué no es la humanización? ser human la humanización no es ser complaciente no es ser condescendiente no es una marca no es un eslogan no es un estándar de acreditación no es una retórica no es parla si no es una publicidad no es ser solamente no es no es solamente ser educado tener buenos modales o dar discursos y mucho menos va a implicar actuar en contra de otro profesional solo porque tengan diferencias en un juicio clínico y tampoco es una capacidad de plan ¿y ahí qué parte? pues la principal causa de que se esté buscando con urgencia que todo esto cambie pues es la deshumanización de la medicina como lo han referido los colegas en la cual se va a definir como la pérdida de los valores del grupo de los profesionales y pues de los personal de salud es la pérdida prácticamente axiológica humana entonces se da principalmente o se da usualmente al estar rodeado de un poderío científico tecnológico ¿sí? entonces que usualmente y muy frecuentemente pues hemos estado rodeados en este ambiente durante nuestra nuestro desarrollo profesional y pues toda nuestra práctica y bueno y que lleva también a toda esta deshumanización entonces pues principalmente el estrés también alterar pues dificultades en cuanto a las estructuras laborales ¿sí? la fatiga la fatiga mental y también el estrés postraumático por decirlo así nos va a llevar entonces a perder esa emotividad ¿sí? también hacer una desconexión moral que se nos rebusca los niveles de empatía volvernos robots o sea hacer todo de forma tan mecánica perder como esa como esa conexión con el paciente y encerrarnos cuando se encierran en pues en pensamientos negativos ¿sí? todo esto nos lleva pues a que seamos a que se dé la deshumanización y pues más los lo que esté sucediendo a nivel laboral pues ambiental o sea todo esto nos va a llevar a que se dé la deshumanización y pues por lo menos y pues nuestro principal enfoque pues en este grupo que es pues luchar contra esa deshumanización y entonces acá hago la pregunta que es la humanización y los cuidados intensivos tenemos que tener en cuenta que pues un paciente llega a la unidad no porque lo requieras porque es una necesidad es una persona que tiene una vida atrás que tiene familia que tiene todo un mundo por detrás y llega pues a nuestras a nuestras manos prácticamente ¿sí? también teniendo en cuenta que uno como profesional profesional de salud tiene pues un también tiene una vida y tiene pues situaciones que tiene que vivir pero pues de esto entonces tenemos que pensar en que podríamos ser nosotros los que estamos ahí acostados o podría ser una familia una familia no sé pues alguien de nuestra familia o un ser querido ha llegado entonces ¿a qué va esto? ¿a qué debemos hacer pues de esta experiencia algo más llevadero? algo en lo que estemos centrados en que tengamos que mantener la dignidad y un tratamiento un enfoque mucho más empático ¿no? y entonces humanizar ¿qué es lo que nos refieren acá? humanizar es todo lo que se realiza para promover y proteger la salud curar enfermedades garantizar que desde un ambiente sano armonioso que haya tanto calidez que haya motivación espiritual social también pues tenerlo en cuenta pues el manejo el respectivo manejo científico principalmente esto sea porque se reclama entonces la dignidad intrínseca de todo ser humano y sus derechos siendo esto entonces la principal esto el centro de todo esto ¿sí? por lo cual entonces se van a dar estas buenas estas iniciativas comprometiéndonos principalmente en que vamos a acompañar el sufrimiento humano y tenemos que también también teniendo en mente pues la vulnerabilidad del ser humano vamos a centrar la salud la atención en la persona que vamos a atender anticipando como he dicho en varias ocasiones anticipando entonces su dignidad también sus valores manejándolo con la mejor evidencia científica disponible haciendo un buen uso pues de los recursos tener que incluir o sea incluyendo pues su círculo social su familia al mismo paciente haciendo los partícipes de este proceso y haciendo pues valer entonces todo derecho fundamental pues del ser humano y finalmente pues esto dando una satisfacción y devolviendo la vocación al personal de salud entonces ¿qué nos propone el proyecto HBC? ¿cómo puedo humanizar mi relación con los demás? esas preguntas para hacerme una cada uno ¿cómo puedo humanizar mi día a día para ser feliz? y así con esto ¿cómo puedo humanizar los espacios en los que trabajo la gestión mi hospital mi ámbito laboral? y para finalizar esto para reflexionar que no podemos curar a todas las personas pero seguramente podemos mejorar los cuidados que realizamos para ello muchas gracias muchísimas gracias doctora Stephanie por esta ilustración que nos hace de que es y que no es humanización es importante que todos acá reconozcamos que la humanización se trata o se centra en las personas en el paciente como nuestro principal pilar de atención la familia pero también nuestros colaboradores también las personas que hacemos parte de la asistencia es humanizar al intensivista a las enfermeras a las personas de apoyo es importante reconocer que aunque los cuerpos duelen las personas sufren y es el sufrimiento que nosotros debemos intervenir a través de nuestro de nuestra humanización en las unidades de cuidados intensivos y si bien los actos humanizantes son importantes lo fundamental de la humanización es saber que no es un criterio de habilitación que no es un estándar de acreditación sino que es una cultura entonces cuando nosotros interiorizamos la humanización como una cultura podemos dar resultados en cuanto a seguridad del paciente y calidad en la atención no podemos dar una atención de calidad si no somos humanos no podemos generar seguridad en la atención con un personal cansado entonces debemos garantizar que la cultura de la humanización se impregne en nuestras unidades de cuidados intensivos para así poder demostrar lo que hablamos ayer que tener una unidad de cuidados intensivos humanizada realmente rentable vamos a disminuir los días de estancia vamos a disminuir que los pacientes estén en ventilación mecánica vamos a disminuir el delirium que ha demostrado ampliamente ser un marcador de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos vamos a tener no solamente familias felices y complacidas así el paciente no regrese a casa que vamos a tener pacientes felices pero que también vamos a tener personal de salud feliz plácido pleno porque sabe que ha hecho el bien bien hecho muchísimas gracias a los conferencistas esta noche les recordamos lo que nuestra compañera Liliana nos habló al principio tenemos cinco cupos que vamos a sortear el viernes al finalizar pues nuestra presentación de la semana de la humanización en el simposio internacional de UCI adultos conocimiento aplicado a retos reales este simposio es presencial es en la ciudad de Bogotá si usted está interesado en asistir puede asistir si puede hacer un cupo en su agenda lo invitamos a que se quede con nosotros hasta el final y para que pueda asistir a este excelente evento académico que se llevará a cabo el día 19 de octubre a las siete y media de la mañana en el hotel Cosmo 100 para que nos que somos de la AMSI podamos pues tener la oportunidad de asistir doctora Carmen si me permite un segundo solo para aclarar los cinco cupos vamos a entregarlos hoy 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 tenemos cinco mañana de pronto también otros cinco exactamente exactamente entendemos que es difícil de pronto desplazarse a Bogotá pero a las personas que les quede fácil este simposio es muy completo realmente tiene unas temáticas muy importantes va a ser todo el día en el hotel en el hotel Cosmo 100 entonces queríamos preguntarles a las personas que estén participando si quieren por favor levantar la mano los que estén interesados para que rifemos hoy los primeros cinco cupos la idea es que esto es para motivarlos a todos idealmente pues que estén en la AMSI recuerden que pertenecer a AMSI es muy fácil como les hemos contado y la idea es que pues generemos este fortalecimiento de la sociedad porque podemos desde todas las especialidades y como se han dado cuenta este grupo por lo menos de humanización hoy tenemos dos intensivistas pediatras intensivistas adultos tenemos intensivistas obstetras va a haber enfermería tenemos que ser un equipo un equipo igual y transversales desde el inicio hasta el final de la vida entonces quedamos atentos mientras se hace Carmencita termina la moderación de las preguntas nosotros vamos a intensivistas pediatras también en el sorteo por supuesto claro entonces levanten las manos todos los interesados con Alejandro nosotros vamos a tomar aquí en nota de los números para hacer la rifa interna mientras Carmen modera la continúa moderando la la sesión las fechas del simposio de UCI es el 19 de octubre en la ciudad de Bogotá presencial en el hotel Cosmos 100 hoy vamos a rifar cinco cupos y los que no se lo ganen igual vamos a tomar sus datos mañana va a haber más cupos y los que se queden hasta el viernes de pronto también les tenemos otra sorpresa la idea es que promovamos una humanización basada en la evidencia como se han dado cuenta más que como se han dado cuenta tiene una literatura muy sólida mañana es un día bien nutrido vamos a empezar muy muy puntual a las 7 y 30 de la noche Henry Hernández nos va a dar una charla que se llama malas noticias en la UCI desde la empatía y la humanidad posteriormente continúo yo voy a hablar del síndrome poscuidad intensivo y el PICS también en la familia esta enfermedad después de la enfermedad Carmen nos va a acompañar con 10 tips claves para mejorar la humanización en la UCI en la que usted trabaja y con la doctora Paula Velázquez una charla muy conmovedora de humanización en las unidades de cuidado intensivo obstétricas de alta complejidad recuerden que mañana arrancamos 7 y 30 en punto por este mismo link que se actualiza cada día y mientras moderan las preguntas ya tenemos aquí un pantallazo de 3, 4, 5, 6, 7 8 personas interesadas en asistir ah no creo que son más ya mientras moderan las preguntas entonces Carmencita Modera y yo aquí con Alejandro hacemos la rifa y tomamos los nombres de los demás pero todos los días va a haber actividad y va a haber sorpresas para que por favor se continúen conectando de aquí al día viernes para que lo tengan presente la idea es que estos primeros sean miembros de la AMSI entonces la idea es que sea prioridad ellos recuerden que sea miembro AMSI o aproveche de una vez y entre AMSI.rsejo.co es las membresías y se registre con la AMSI pues de esa forma a pesar de que su membresía entra pues es un estudio que respetaríamos el tema del cupo también que es una opción entonces como para aclarar esto y muchas gracias adelante doctora Carmencita muchas gracias en el chat realmente muchos agradecimientos y mucha referencia a lo excelente de las charlas el doctor Jairo Torres habla de dos puntos importantes dice que una persona enferma es una familia enferma estamos completamente de acuerdo con eso y habla de que de quien de que sigamos llamando que bien que sigamos llamando a los pacientes y hace pues la relación según la RAE que habla de el que sufre y tenemos acá una participación de Ernesto Giraldo el doctor Ernesto Giraldo él es médico intensivista y quiere le gustaría hablar sobre la experiencia que tiene con los pacientes oncológicos creo que le podemos regalar dos minuticos al doctor para que nos hable de su experiencia si le podemos activar de pronto el micrófono adelante doctor Ernesto ya está el micrófono para que lo pueda habilitar el doctor lo escuchamos y luego se nos fue ¿lo van a escuchar? ahí lo escuchamos doctor señor bueno muy buenas noches como decía la doctora Liliana sí soy médico intensivista y me hice estudios en el año 90 de modo que llevo bastante rato en este oficio pero lo que les quería contar era más con la experiencia que tuve el año pasado de haber sido diagnosticado con un cáncer de laringe y haber sido paciente oncológico en una de las más prestigiosas instituciones de Bogotá joint commission etc etc digamos que mi experiencia tiene sus matices como hablaba alguien desde el punto de vista técnico una cosa es la técnica y otra cosa es otra cosa no tengo nada que quejarme desde el punto de vista técnico pero como les decía en esa institución voy a decir que muchas veces gente síndrome de abandono médico es una experiencia muy dura quimioterapia radioterapia laringe es una cosa bastante compleja y mi queja fundamental es el tema de la empatía médica uno esperaría que los médicos que tratan cáncer fueran unas personas muy humanas y realmente en la gran mayoría no encontré eso solamente en tres encontré eso entonces digamos que salí con muchas inquietudes tanto como médico como paciente que yo ahora me llamo medipaciente y me surgía una pregunta y es ¿por qué no tratan mejor en un hotel en una institución de salud y sobre todo la institución de salud donde yo estaba vuelvo y les digo y yo en comicio ¿no es cierto? que sabemos que es el top de los niveles yo creo que hay una cosa muy importante y es que nosotros hablamos de paciente de paciente de paciente y cuando uno mira de dónde viene esa palabra de dónde viene el término y cómo nosotros desde la educación tenemos una percepción yo diría bastante distorsionada de que es un paciente como persona entonces yo creo que y lo digo desde el punto de vista como paciente a mí me hubiera gustado que me trataran como persona no como paciente hubiera preferido que me trataran como cliente de un hotel y no como paciente entonces me parece que realmente nosotros no medimos qué es esa palabra lo que encierra esa palabra el estigma que es esa palabra porque para a mí yo lo percibí así desde el punto de vista de los médicos no puede ser que la paliativista que debería ser la persona más empática yo diría que fue la persona más antipática entonces yo digamos he desarrollado una gran campaña y eso no es de ahora toda mi vida he peleado por el tema del paciente porque nosotros de cierta manera lo infantilizamos uno ve por ejemplo como refiriéndose al paciente frente al paciente por ejemplo le decimos la abuelita presentándolo al paciente doctor la abuelita fulana no 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 como le digo yo a los que trabajan conmigo el hecho de que uno le quiten la ropa y le pongan una bata o no tenga nada no le quita la dignidad entonces mi llamado es de mi experiencia pensemos en personas enfermas personas lo que implica personas no pacientes gracias muchísimas gracias doctor Ernesto por las palabras precisamente nosotros estamos acá para recuperar esa empatía que debemos tener como médicos con los pacientes por eso nuestro objetivo es que todos salgamos tocados con esa H esa H de humano de humanizar y podamos poner esa H en nuestra atención diaria a los pacientes lamentamos de pronto la experiencia no tan satisfactoria que tuvo y esperamos que pongamos nosotros un granito de arena para que en todas las instituciones del país podamos estar tocados con esta H que es lo que nosotros queremos llevar el mensaje que queremos llevar muchísimas gracias igual dejamos para que usted también pueda participar con nosotros en esta sesión de humanización de la AMSI no tengo más preguntas solamente que nos están comentando que la encuesta desapareció entonces de pronto si la podemos volver a montar lo agradecería y agradeciendo a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy no 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 Gracias por ver el video.